Históricamente la minería es una actividad cuestionada por diferentes sectores. Unos piden su eliminación y otros consideran que debe ser reconocida por el Estado. Es su fuente de trabajo y por lo tanto viven de eso. Quizás no se van a hacer otra cosa, entonces debe de prestar mucha atención a cada una de las personas que tienen un empleo. Hay mucha muerte, quedan atrapados y eso pues digo que eso no está bien. Recientemente en el municipio de Cáceres, Antioquia, trabajadores manifestaron su desacuerdo con los operativos policiales contra minidragas y pequeños motores que derivaron en múltiples actos de violencia. Sin embargo, en una mesa de diálogo con los líderes de asociaciones mineras que contó con la participación de la senadora Isabel Zuleta, se mencionó la posibilidad de presentar una reforma al Código Minero donde se establezcan las propuestas de este sector garantizando la protección y formalización. Nosotros como congresistas fue ya constituida la comisión accidental para la revisión del Código Minero coordinar con el Ministerio de Minas y Energía para escucharles participativamente. Esto es un compromiso muy importante, no solo para el gobierno, sino para el Congreso de la República que tiene una responsabilidad de llenar esos vacíos jurídicos que están generando problemáticas sociales en los territorios. Igualmente, la senadora señaló que se debe realizar una distinción de los grupos mineros para avanzar hacia la legalidad de esta actividad y mejorar la calidad de vida de los 305 mil habitantes del territorio. ¡Gracias!